Bueno, muy buenas a todos y sean bienvenidos nuevamente a un video más, pero este video lo que yo lo sé como media hora, pero gracias a Dios estaba lloviendo y había un musicón tremendo, este video se va ahorita y ya, que maldad. Bueno, resulta de que pues, después de los videos de que pues se han subido de verde, muchas personas han estado pues como que activas, preocupadas por la situación, etc. ¿Verdad? Y pues, gracias a Dios, llovieron dos personas que pues han donado, ¿verdad? Pero antes de eso pues déjenme les cuento de que pues verde en estos momentos ya está siendo trasladado a un sanatorio privado. Les explico cómo está el rollo, ahí voy a dar mi versión, otra persona puede dar su versión, pero resulta de que Tacha había hecho un en vivo, ¿verdad? Y pues, eh, y no sé ni qué hablan porque a mí me tiraron un mensaje diciendo de que mira, Tacha, este, se va a poner en contacto con verde, llamarle y todo eso, o sea, que lo van a sacar. Mira, yo le llamé a Tacha, le dije, Tacha, este, ¿qué onda de gente que me dijeron de que, este, ves la cara verde? Le dije yo, y me dijo Simón, me dijo, ah, pues, está bien, le dije yo, te propongo algo, le dije yo, este, pero no sé qué decir, me dijo, contame, me dijo, te propongo algo, le dije, porque los tres días son 10,500, le dije, es lo que ha dicho verde, lo que dijo verde, pero, este, te propongo esto, saquémoslo al hospital, yo pongo el carro, este, 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 saquémonos al sanatorio, perdón, yo pongo el carro, este, y pues, si en caso, en dado caso, que las personas no lleguen a, a lo que es, a donar, cosa de que, pues, era casi imposible, porque si las personas ya tienen mucho precio verde, ponemos mitad y mitad, le dije yo, que sería 5,250 cada uno, ya es menos a 10,500, que es una cantidad fuerte, le dije yo, ¿qué opinas? y me dijo, este, ah, me dijo, este, eh, me dijo de que me puso así como que me tengo que bañar, esto y esto, está bien, te doy tiempo, y pues, eh, ya, ahí vine, yo le tiré un mensaje verde, verde, me la que opinar, le dije yo, este, de que pues, eh, le llamé, miento, le llamé, le dije verde, le dije, fíjate que nosotros con tacha, queremos, este, queremos, este, sacarte al hospital, vamos a poner 5,250, 5,250 cada uno, ¿qué opinas? y me dijo, de acuerdo, dame chance, yo ahorita le, le digo a mi mujer, y ya, para que, pues, para que nos acompañe, y todo eso, ok, está bien, y pues, así, resulta de que cuando yo le llamé a tacha, nuevamente, tacha, pilas, le dije yo, este, que, que, que vamos a hacer, te animas, o qué, le dije yo, y me dijo, mira, fíjate, yo te voy a hablar algo, me dijo, ¿qué pasó? no sé cómo lo vas a tomar, me dijo el señor, yo no sé si tacha se va a enojar por lo que estoy hablando, pero no voy a hablar nada malo, este, eh, dijo, fíjate de que yo le avise a mi patrón, me dijo, y pues, lo vamos a sacar, me dijo, ah, le dije yo, pues, está bien, le dije yo, no pasa nada, no hay problema, le dije yo, entonces, yo le voy a llamar a verde, le dije yo, le voy a llamar a verde, porque, este, yo le había dicho que íbamos a llegar nosotros dos, le dije yo, porque, eh, habíamos quedado, de que, cinco mil, doscientos, la mitad y mitad, más que todo, este, y me dijo, pero si querés, este, hacerte responsable, este, si vos tanteas a carlo, me dijo, si vos tanteas a carlo, este, dale, yo le digo a aquel, que ya no, o sea, el patrón de él, eh, déjame, yo le voy a llamar a verde, yo le voy a llamar a verde, le dije yo, porque, ahí ya terminó el trato, pues, era, este, así, le dije yo, pero, no pasa nada, le dije yo, pero, dejame yo volar con verde, y, ya, y, le dan ustedes, le dije yo, le dame a verde, fíjate que esto, 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 lo otro, este, yo ahorita te confirmo, dame cinco minutos, le dije a Tacha, en lo que yo le preguntaba a verde, que, que estaba pasando, y me dijo, este, le dije yo a verde, aquí anda a verde, fíjate que esto, y esto, este, Simón Tacha me llamó, me dijo que ellos ya vienen en camino, bueno, está bien, no, no hay problema, le dije yo, no pasa nada, le dije yo, yo, pues, te iba a sacar, porque iban a poner mitad, mitad con aquel, pero, este, si ya te llevan, pues, o sea, si ya van a traerte, pues, no pasa nada, lo importante es, de que te saquen, le dije, no, es buena onda, amigo, y así, pero resulta de que, voy a hablar algo, yo, no sé si se van a enojar, pero, o sea, disculpenme la palabra, pero, o sea, problema de ellos, pero, lo único que, pues, eh, las personas, pues, se han comunicado conmigo, y, pues, han mandado, pues, ciertas ayudas, van a mandar ciertas ayudas, y dos personas que ya mandaron, eh, una, eh, ha mandado, vamos a rectificar, este, son, este, vamos a ver, eh, unas, eh, mil quetzales, que es de una familia de Dios, y esa es la que, eh, ya me ha depositado a lo que es, a la cuenta personal, ¿verdad?, y la otra es la cantidad de cuatrocientos que sales, ¿verdad?, o sea, esa persona, pues, eh, es una persona anónima, esas dos, eh, personas ya han mandado, y, pues, hay otras que se han comunicado, me han dicho, yo, mañana te deposito algo, etc., ¿verdad?, y, pues, lo que yo, este, si digo acá, eh, públicamente, y lo digo y lo sostengo, y, pues, eh, yo entiendo de que, pues, otra persona lo sacó, pero, ayuda que me caiga, ayuda entregada, o sea, la voy a entregar a la mujer de verde, obviamente, la voy a entregar a la mujer de verde, yo voy a dar, pues, este, el total, y todo eso, yo, ayuda que me caiga, pues, yo voy a, eh, grabar y entregar para, este, darle al público lo que es, este, como les dijera yo, eh, ser transparente, en este caso, que si se están entregando las ayudas, porque luego, pues, hay, eh, malos comentarios diciendo, de que, pues, uno se agarra las ayudas, etc., ¿verdad?, pero al menos yo no tengo esas intenciones, y lo bueno, muchachos, es de que estas instancias, que estamos hablando, que son a las nueve, con cincuenta la noche, pues, en teoría ellos ya, ya verde, ya tiene que estar ingresado al hospital, porque les hablo que eso fue hace, como, una hora, una hora, de que, pues, eh, sucedió todo esto, y yo no había podido grabar, porque eran bendiciones de agua, y más la música, pero se vino el agua, eh, parar la música, y por eso estoy grabando el video, y el resultado de que, así está el detalle, muchachos, o sea, no, desde yo le propuse a Tacha que, pues, que lo sacáramos, y, pues, él, me dijo que está bueno, y, pues, ya después, pues, dijo, de que, pues, ya le había hecho su patrón, y, pues, está bien, no pasa nada, aquí la intención, o el detalle está de que, pues, lo sacaran, sin importar quién, porque aquí estaba, que, pues, lo sacaran, y ya, verdad, sin importar quién, porque, este, eh, porque, porque por ahí me estaban diciendo, no, pero es que si se enoja a X persona, o algo así, muchachos, así, aquí no hay que pelear videos, muchachos, no hay que pelear de que, ah, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, yo voy, yo hubiera sacado a Verde, y otro canal tiene una ayuda que entregarle, yo no voy a hacer de decirle, escucha, no lo graben, o sea, no, ¿por qué? porque Verde, o cualquier persona que yo grabe, no es de mi propiedad, gente, aunque así yo le esté pagando, y quieren entregarle una ayuda, a, es, no es de mi propiedad, obviamente, están ayudando, y yo, pues, eh, permito, pues, que graben, al menos mi forma de pensar, pero no todos pensamos de la misma manera, porque hay personas de que, pues, le van a traer a ella, no, 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 no le graben, no sé, porque son así, ¿verdad? pero también se les respeta, tienen sus motivos, sus razones, y sus circunstancias, y ya, pero, gracias a esas dos personas que momentáneamente están ayudando, muchachos, que ayudaron, eh, una ya está a mi cuenta, yo mañana lo retiro, y la otra tengo que retirar lo que es la remesa, pero, este, ya, o sea, que ya hay lo que son 1,400 quetzales, esperemos que en la cambiada de remesa no haya ningún tipo de error, porque los 1,000 quetzales de parte de una familia de Dios, ya están a mi cuenta, muchachos, ya solo está de que yo mañana lo saque, y pues, yo entregue esa ayuda a la mujer de Verde, ¿verdad? porque ella también lo está acompañando, ¿verdad? y pues, tal vez van a decir, ah, me adelantan, tal vez van a decir, ah, pues, aquel cagó miseria, que lleva, pues, ya, es, mamá, ya, a decir, de que te hagan la serie, a mi a veces se me han adelantado en videos, y no pasa nada, yo no les digo nada, ¿verdad? o sea, no, no pasa nada, ahorita, que no, no me salgan con cuencaritas, diciendo, ah, que importa, que me adelantaron mis series, que yo le digo, ah, no, lo que es, es, muchachos, y lo que no, no, porque a mi me han, me han jodido, entre comillas, a como le llaman, joder series, que yo a veces no he subido unos videos, y, y ya dicen, que es lo que pasó, pero, yo no me molesto, yo no, no, yo no me molesto, porque tal, yo lo grabé, y ya, pero hay personas de que se molestan, ¿verdad? y todo eso, pero bueno, entonces, gente, como si pueden escuchar al fondo, ya está, como que la música, como que retumbando, ¿verdad? van a decir, este, que es lo que hay, es la fiesta patronal de acá, de la aldea del jabalí, 21, 22 y 23, son los días que, pues, realmente, hay, pues, mañana creo que es el convite, si no estoy mal, y yo, entre otras actividades, ¿verdad? igual, pues, lo de la iglesia católica, que, pues, no sé si todavía van a seguir, porque hace un ratito, desde que empezara el agua, estaban como que cantando, así, coros, etc., ¿verdad? y, pues, empezó a llover, dejaron de cantar, porque se vino una lluvia fuertísima, gente, la lluvia tremenda, créanme de que es tremenda la lluvia, y yo aclaro acá, que todo lo que yo recaude, va a ser entregado, o sea, con autorización de Verde, yo voy a dejar de grabar a Verde, cuando Verde me diga, Michael, un ejemplo, yo dejo de grabar a las personas, cuando me diga esa persona, no me grabes, y desde ahí, mientras tanto, otra persona no me lo puede prohibir, porque no es imagen, ni propiedad, ni derechos de la persona, así de que si Verde, o sea, me llega a decir, Michael, me da, yo ya no, un ejemplo, un ejemplo, yo sé de que no va a pasar, pero un ejemplo, Verde me va a decir, ya no quiero que me grabes, ya es un ejemplo, cosa de que yo sé de que Verde no es así, pero solo estoy dando un ejemplo, me dice, pues, ya no quiero que me grabes, ok, no pasa nada, yo me hago a un lado, y ya, o sea, normal, ¿verdad? pero solo si Verde me lo dice, que no me lo diga otra persona, ¿de acuerdo? ¿entendido? muchísimas gracias a todos, yo dejo este video por acá, y pues, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima, chau, chau.